¡Hola! ¡Hola chicos! ¡Bienvenidos a mi canal! ¿Aquí estamos? Para ver estos vídeos ¿Pero para ver estos vídeos? Sí ¿Qué vamos a hacer hoy? Ha habido unos caballeros Y lo de ayer me hago, no están pipibubis, aquí y lo de... Caen mucho pipibubis Flymobils Muy bien Y lo ponen ahí en manejo y en dos días lo abrimos donde quedamos ¡Claro! Hoy vamos a abrir caballeros ¿Vale? Sí ¿Vamos allí? ¿Vamos allí? Sí ¿Vale? Y no olvides suscribiros a nuestro canal Dilo No olvidéis No olvidéis No olvidéis Suscribiros Suscribiros A nuestro canal A nuestro canal De El Mundo Cris Y es... Serio El Mundo Cris 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 El Mundo Cris